Continuamos en el informe de el canal de aguas y la quebrada de Guarrús, hoy lunes 29 de enero 24 a solo el parque hoy también para los ejercicios, ahí están un poquito gallinazos ahí está el operador que vamos a preguntarle cómo está la quebrada de Guarrús con el cantar de los pajaritos acá en límites entre las comunas 19 y 20 este lunes 29 de enero de 24 y como de costumbre siempre montamos, mostramos el río Cañabreloj y su canal y aquí vemos el canal de aguas de la quebrada de Guarrús pero ya vamos hacia el tanque de serenador y a preguntarle al contratista cómo va la situación comienza a calentar el sol en este momento, comienza a calentar esto es lo que tenemos, se ven peces hoy alcanzamos a ver los peces allá en el río Cañabreloj afortunadamente viniste porque ya se iba a rebosar, ¿no? ya se iba a rebosar si, claro ¿cuándo vendrán otra vez los de en Cali? ya no sabe saludando a la ingeniería sanitaria Zolaño y Murillo Baltán estamos pues con la situación de nunca acabar en este tanque de serenador de la quebrada de Guarrús hoy, lunes 29 de enero de 2024 ¡Gracias!